...un otro país, nosotros continuamos informando. Las playas son tuyas, cuídalas. Y más de una tonelada y media de desechos fueron recolectados en cuatro playas durante el mes de enero en la campaña Mingas por el Mar. El propósito de este evento ambientalista es generar conciencia del cuidado de nuestras playas, mejorar la imagen y la calidad de los balnearios. La playa de Ayampe, la provincia de Manaví, fue el escenario de una nueva minga por el mar... ...que contó con la presencia de autoridades locales, comuneros y voluntarios de Guayaquil y Puerto López. Hemos encontrado vasos, tarrinas, botellas, fundas de plástico. Si nosotros no tuviéramos más sentimiento con la naturaleza, no botaríamos ni un papelito en la carretera, ni en la playa, ni en el barrio, ni en ningún lugar. 246 kilogramos de basura se recogieron de esta playa, donde se evidenció un alto nivel de conciencia ambiental en sus pobladores. Nosotros siempre organizamos como moradores minga aquí. Sí lo he hecho, pero no lo he hecho así que salga grabado en la televisión. Y aquí en Ayampe hay muchas personas que también sí les gusta colaborar con el pueblo y ayudar en todo para así tener nuestras playas más limpias y sin ninguna basura porque eso afecta a nuestro planeta. Cada año 6 millones de toneladas de basura acaban en los océanos. El 80% tienen su origen en tierra. Al año hasta 100.000 mamíferos marinos y un millón de aves mueren por la contaminación. Y es muy importante cuando visitamos las playas dejarlas más limpias de lo que las encontramos y aparte también pensar en cómo podemos disminuir la basura que estamos creando. Es por esto que esta iniciativa ciudadana pretende promover la cultura del reciclaje y del cuidado del medio ambiente a lo largo de todo el año. Seguir con las mingas una vez al mes durante todo el año y ir visitando diferentes playas de la costa del Ecuador y ayudando a limpiarlas y también a educarnos. El ministro de turismo en semanas pasadas en la comuna en Gabao confirmó el compromiso del gobierno nacional de apoyar estas iniciativas ciudadanas. No vamos a parar en hacer conciencia de esto. Vamos a seguir colaborando con esta iniciativa de la sociedad civil Mingas por el Mar y creo que lo vamos a hacer durante todo el año. En febrero todos podemos participar en las mingas por el mar desde la playa en Chiyuipe en la provincia de Santa Elena. Siente amor por lo propio. Cuida tus playas.